Desde niña me di cuenta que me interesaba entender cómo funcionaba la naturaleza. Mas yo no sabía que eso se llamaba ciencias. Yo me venía a dar cuenta que yo era una científica cuando empecé el colegio comunitario. Hola, mi nombre es Farisa Morales. Soy astrofísica en el laboratorio de la NASA Jet Propulsion Laboratory. Nací en Torrance, California. Fui criada en los altos de Jalisco y ahora vivo acá en Pasadena, California. En mi caso, yo me dedico como astrofísica a estudiar el polvo que forma otros planetas alrededor de otras estrellas, como el Sol, para investigar qué tan común es el lugar en donde nosotros evolucionamos. En los 20 años que yo he estado trabajando en esto, estoy muy agradecida con una cantidad, un ejército de colegas que han desenvuelto técnicas para analizar datos, otras técnicas para descubrir planetas. Y como te digo, uno va aportando, pero a la vez todos tus colegas van creciendo y crecer juntos es mucho más acelerado. Y me emociona seguir en esta rama porque no sé ni a dónde vamos a llegar y qué más vamos a ver. Como cazadora de planetas hoy en día, esto es un trabajo que yo aprendí a hacer ya como astrofísica. ¿Cómo se conecta? ¿Cómo se forman estos planetas? Y empecé a investigar más acerca de la detección de exoplanetas, son planetas fuera del sistema solar. Y yo me dedico, por ejemplo, a buscarlos vía la técnica de imágenes directas. Pero hay muchísimas técnicas para investigar sobre planetas extrasolares. Y ahora sabemos de más de 4,000 de ellos. No yo personalmente, pero sí he estado yo utilizando una de las técnicas, de las muchas que ahora se usan, para buscar planetas. En este momento aún trabajo con la misión Spitzer. Desgraciadamente esta misión llega a su fin el próximo año, en enero del año 2020. Y aún con los datos que recibimos y lo que seguimos analizando, nos estamos dando cuenta de la frecuencia de excesos en infrarrojo alrededor de otras estrellas. Porque es en el infrarrojo en donde brilla o recicla la luz, el polvo que está alrededor de otras estrellas. Entonces seguimos analizando datos hasta el último día. Cuando yo comencé mis estudios universitarios, que es donde me di cuenta que me interesaban las ciencias, Yo empecé a tomar más cursos en física y uno de mis profesores me comentó que había trabajos de verano temporales en el laboratorio de la NASA, en Pasadena, cerca de donde yo vivía. Y entonces apliqué, porque se me hacía bien interesante la exploración espacial, pero no sabía en qué quería yo aplicar mi entrenamiento. Cuando yo vengo a hacer un trabajo temporal de verano aquí al laboratorio, me di cuenta de que yo podía participar en algo tan extraordinario que jamás de chiquita, criada en México, después acá en Estados Unidos, nunca me imaginé que me podía involucrar. Y cuando me dieron la oportunidad de trabajar en ese trabajo temporal de verano, concluí que yo tenía que tomar más clases y especializarme. Para los jóvenes que quieren trabajar en la NASA, mi consejo es apliquen para un trabajo temporal de verano, porque ahí te darás cuenta si realmente te gusta esa área o quieres cambiar y ir a tu ingeniería o a ciencia. Y dentro de las ciencias y la ingeniería misma hay tantísimos puestos de donde contribuir. Entonces puedes siempre cambiar. Entonces, tírate al agua y a ver qué sucede. Gracias.